Vamos a hacer un vídeo donde vamos a presentar la función BuscarV combinada con otra serie de funciones que nos va a ser extremadamente útil para no tener que rellenar datos que ya tenemos. Aquí tenemos una hoja 2 que vamos a llamar Sueldos, por ejemplo, que tiene los sueldos y dos tablas con los sueldos donde se ha encargado, si es de primera o si es de segunda. Y de importe las horas estas, también dependiendo de la categoría que tenga. Entonces yo si tengo un montón de trabajadores lo que no voy a hacer es ir escribiendo yo aquí para cada uno el importe del sueldo cuando ya lo tengo en una tabla. Entonces yo le puedo decir a Cal que me busque la tabla donde están los sueldos según la categoría que tenga. Estas son funciones parecidas, similares a la que había en la base de la tabla. La función en cuestión se llama BuscarV y lo que hace es buscar un valor, es decir, la categoría oficial de primera dentro de una matriz de un conjunto de celda, una matriz no es más que un conjunto de celda que es este. Entonces me he ido a la hoja de sueldo mirad que estoy todavía en la fórmula pero estoy en otra hoja y estoy seleccionando el rango de celda donde me tiene que buscar. ¿Vale? Y luego le tengo que poner punto y coma el índice que se refiere a la columna de donde quiero que me saque los datos, ¿vale? O sea, el primer campo indica el valor de la primera columna de la tabla donde me tiene que buscar los datos luego la tabla donde me tiene que buscar los datos y luego la columna que me tiene que sacar que sería la segunda columna donde están los sueldos. Para darle a Intro me sale el sueldo de la oficial de primera que si miramos el sueldo es efectivamente 1300 de modo que puedo arrastrar arrastrar no me vale porque esta o este rango no está puesto en absoluto entonces me da un error me va arrastrando hacia abajo y eso no lo quiero así que para eso uso el dólar también podría ponerle un nombre al rango y ahora si la arrastro si efectivamente me va a dar según la categoría el sueldo que tiene podemos hacer lo propio con las horas extras el importe de las horas extras tiene que buscar según la categoría tiene que buscar en la tabla de sueldo según las horas extras que es esta la columna 2 que es donde están los euros que cobra por horario vale como siempre tengo que hacer una referencia absoluta para que me coja solo ese rango y no lo arrastra y no lo arrastra hacia la plataforma entonces aquí vemos como pone el importe de las horas extras según la categoría del trabajador vale voy a hacer lo propio con el IRPF que supongo el cambio de la segunda categoría con el importe de los seguros sociales etcétera pero para simplificar el ejemplo lo que voy a hacer es poner un IRPF general por ejemplo en esta hoja yo puedo cambiar el nombre y puedo poner aquí por ejemplo impuesto en esta hoja solo voy a poner el IRPF y los seguros sociales con el IRPF voy a poner un 0,17 y en los seguros sociales voy a poner un 12% voy a poner 0,12 y el cifal de los estiman y luego lo pongo en formato porcentaje vale entonces claro a esta celda por ejemplo que el IRPF pues me vendría mucho mejor con el nombre IRPF vale y esta celda que es los seguros sociales pues me vendría bien ponerle SS y una vez hecho eso puedo calcular el IRPF del sueldo base multiplicándolo por IRPF que es una referencia que ya conoce la baja de cálculo entonces no pones ni referirme a la hoja ni referirme a la celda simplemente poniendo IRPF pero calcule los seguros sociales y descarto lo mismo sería esto por el porcentaje de seguros sociales a la que he llamado SS con lo cual en un momento puedo calcular la nómina restando el sueldo base el IRPF lo seguro ese sería el sueldo base y luego tendría que sumar las horas extra este es el número de horas extra vamos a poner aquí para que nos quepa importe de las horas extra vamos a poner y luego vamos a introducir una columna para introducir una columna le damos al botón derecho y ya está columna y tenemos aquí total horas extra que sería tan fácil como multiplicar las horas extra que ha echado por el importe de las horas extra y para calcular el total del sueldo no tendría más que sumar la nómina más el total de horas extra ¿qué me ahorro? haciéndolo así pues me ahorro escribir un montón de datos ¿vale? porque busco dentro de la tabla de sueldo el sueldo que tiene que tener según la categoría y y lo que tiene que cobrar por hora extra según la categoría de modo que si ahora me diera por cambiar el sueldo de los encargados cambiar los sueldos dos mil mil setecientos ojalá fuera tan fácil subir dos sueldos a la gente y mil quinientos me ha reordenado y recalculado todos los datos ¿vale?